Se generó una intensa movilización policiaca en la colonia Mártires de Tacubaya, esto es en la Alcaldía Álvaro Obregón. Concretamente, sobre la calle de Peruanos y la avenida Antigua Vía La Venta, una persona pierde la vida por disparo de arma de fuego al salir de su domicilio. La zona se encuentra completamente acordonada. Hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal de la Alcaldía Álvaro Obregón. Pero únicamente la presencia del Ministerio Público, quien tomará conocimiento de los hechos y retirará el cuerpo hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.